Buenas noches España, buenas noches Europa, buenas tardes América. En nombre de la Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión, les damos la bienvenida a este gran debate 2011. En algunas horas, este debate está en general con un tráfico muy intenso en la red. Podemos decir, sin duda, que es otro de sus mantras. Dicen que la burbuja inmobiliaria la inició el Partido Popular. Yo le voy a dar un dato. El año que más vivienda se... ...para saber a lo que nos enmoventamos y después voy a explicar qué pasó. Para ver qué... ...hablado de la crisis de Grecia. Esa es... ...pero parece que el gobierno no tiene ninguna responsabilidad. ...Rubalcaba, Alemania, Francia y España, en el año 2007, tenían la misma tasa. Señor Ferro, Rubalcaba ha hablado de Estados Unidos para repetir los mismos fracasos. Yo voy a proponer un... ¡Cami, Cami! ¡Cami! 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 ¡Qué haces! ...y por haber aceptado este debate. En la segunda elección consecutiva, la que hay...